Vitrofusión, Mariela ya conocida. Bueno, Mariela, ¿cuántas cosas hermosas trajiste? Bueno, viste, este año sí, estamos un poco medio flojitos, pero dentro de todo la feria como siempre, hermosa. Siempre gracias a la gente que nos invita, que confía en nosotros, la gente de Salto, que es lo que necesitamos, que la gente confíe en nosotros. Y bueno, y mostrando las cosas lindas y la gente que venga a ver. Bueno, y pasaste bien estos dos días. Sí, excelente, atendida excelentemente, desde la comida hasta la gente que trabaja acá, excelente. Bueno, y por lo que vemos has traído muchas cosas nuevas, como los relojes. Sí, ahora estamos haciendo un poco de, bueno, con Vitrofusión siempre. Y después, bueno, todo mosaiquismo, que lo nuevo, que lo que sale ahora, esperemos que salga. Y que están muy lindos. Sí, esperemos que salga, que lo nuevo de ahora. Bueno, así que... Te deseamos lo mejor y bueno, te vamos a estar acompañando. Dale, gracias a ustedes, gracias a ustedes por pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!